Radio Morón, Podcast. Comienza Ser Emprendedores, el espacio sobre negocios con José Aracil. Bienvenidos una vez más a Ser Emprendedores, este espacio donde la pasión por emprender toma la voz. Y aquí con nosotros cada semana está nuestro experto, José Aracil. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Rosario. Bueno, ¿qué tema traes hoy? Pues mira, hoy mi plan es que nos sumerjamos en lo que es el mundo de las ventas, ¿no? Pero antes de empezar, ya sabes, Rosario, siempre me gusta hacerte la preguntita de la semana. Y mira, la de esta, a ver, ¿tú has visto alguna vez algo que sea realmente raro en venta, pues en Internet? Algo que te haya sorprendido, pero importante, que lo haya comprado alguien. O sea, en venta y que alguien lo haya comprado. Pues la verdad es que no se me ocurre ahora mismo. No, no en Internet, pero lo que sí sé es que saben vender de forma sorprendente es la gente que te pide que colabores con una asociación o con una ONG. De forma sorprendente, al final te acabas apuntando. No tiene que ver con Internet, pero esa gente sabe, sabe de ventas. Sí que son buenos, sí que son buenos. Pues mira, yo te voy a contar algo que seguro que te deja asombrada a ti y a nuestros oyentes. Y es cosas raras que he visto en venta. Mira, un tipo que se llama el señor Pablo Díaz vendió su alma por 49 dólares en eBay en 2007. O sea, su alma. Y hubo alguien que la compró. Luego, más cosas. Pues mira, antes en eBay podías vender prácticamente todo. Ahora ya no te dejan, ¿no? Pero hubo alguien que vendió las sobras de la cena de Navidad. Empezó una puja por 0,01 dólares y al final la vendió por casi 400 dólares. O sea, increíble. Y alguien le pagó los 400 dólares. Y otro más así curioso que he visto. Un fan de Britney Spears, estamos hablando hace ya unos cuantos años, ¿vale? Vendió un chicle masticado por la cantante en un concierto en Londres y lo vendió por 14.000 dólares. O sea, flipa. Pues hoy, al hilo de esto, lo que vamos a hacer es hablar de las ventas. Y para eso vamos a traer a un experto en ventas. Pero antes, vamos a ir con las noticias de emprendimiento. Estupendo, pues adelante. Muchas gracias. No todas las noticias agrícolas de la semana tienen que ver con las tractoradas que estamos viviendo en todo el país. Hoy te traigo una noticia vista en la cadena SER que me ha llamado la atención. Dice así. Mujeres rurales andaluzas están listas para dominar los drones en Jaén y aplicar esta tecnología a sus explotaciones agrícolas. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, de Jaén, y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, Andalucía, han organizado este curso pionero en el que participan 30 mujeres de diversas provincias andaluzas. El curso, con 80 horas de duración, incluirá la obtención de certificaciones para pilotar drones y aplicar técnicas de fotogrametría para cartografía aérea. Además, las participantes se especializarán en el uso de drones para agricultura de precisión o fines audiovisuales. Esta iniciativa parte del programa FADEMUR Vuela y tiene como objetivo formar gratuitamente a 500 mujeres rurales en dos años. Gracias al apoyo de instituciones y empresas como Advanced Smart Robotics, Pirineos Drone y IKEA, las mujeres del campo andaluz se preparan para una nueva era de innovación y desarrollo agrícola. ¿Y por qué me gusta esta noticia? Bueno, pues porque uno de los problemas del campo español es la falta de modernización, sobre todo con respecto a otros países, como puede ser Holanda, por ejemplo. Y estas iniciativas ponen a Andalucía un paso más cerca de la sostenibilidad en el sector agrícola. Sin duda una noticia que nos levanta el ánimo. Hoy nos acompaña un invitado excepcional. Fernando La Pastora, área manager de la División de Productos Profesionales en L'Oreal, España. Fernando tiene una vasta experiencia en ventas y gestión comercial y por eso he pensado en traerle para uno de nuestros programas de expertos. Seguro que Fernando nos puede dar buenos consejos para mejorar nuestras ventas en el medio rural. Así que vamos con la entrevista. Pues nada, Fernando. Oye, desde tu experiencia en L'Oreal División de Productos Profesionales, ¿cuál consideras tú que son los pilares fundamentales para una estrategia de ventas, sobre todo para tu sector? Y también otra cosa, enfocada a comercios pequeñitos y a peluquería. Pues, José María, yo creo que lo importante es la personalización de tu oferta. Tu oferta de valor tiene que ir ajustada, sobre todo en negocios pequeños, a cada uno de tus clientes. Tienes que estudiar bien tu cliente, tienes que ver cuáles son sus necesidades actuales o posibles necesidades que pueda tener a corto o medio plazo. Y como tal, una vez analizado eso, hazle, posibilita hacer una oferta que realmente se ajuste a esa necesidad. Yo creo que es fundamental la personalización de aquello que tú le quieras vender, el servicio, producto, lo que sea. Se tiene que ajustar a su necesidad actual, media o futura. Muy bien. O sea, que entonces hay que hacer un poquito de, ¿cómo decirlo?, de investigación previa, ¿no? Para entender bien a ese cliente o posible cliente. Siempre. Yo creo que antes de hablar con un cliente o antes de tú lanzar la oferta definitiva, ¿no?, de lo que tú le quieres ofrecer, hay que consultar al cliente, hay que preguntarle, hay que escucharle cuáles son, qué tiene, qué necesita o qué puede llegar a necesitar. Porque hay veces que puede tener una necesidad en el momento y tú se la puedes satisfacer con tu producto, o tiene una necesidad que él hasta el día de hoy no se la ha hecho, no la ha visto, ¿no? Y también es parte de un buen vendedor, es sacar la posibilidad de vender sobre una necesidad futura, una necesidad que el cliente no ve. Pero sobre todo, la personalización. Yo creo que el intentar que un producto, un servicio vaya a ser igual para todos, yo creo que a día de hoy, con la competencia en un mercado globalizado, es muy difícil que te valga para todos. Oye, y esto que comentabas del mercado globalizado y además de mercado cada vez más digital, ¿no?, yo es algo que veo en los pueblos como un reto, ¿no? ¿Cómo crees tú que pueden los pequeños comercios adaptarse o adaptar sus estrategias de venta pues para conectar mejor con este cliente final? ¿Hay alguna táctica específica que recomendarías, alguna idea que nos puedas dar? Mira, nosotros, José María, estamos continuamente trabajando, o vamos a decir, compitiendo contra el mercado digital. Es una competencia que para mí hay dos puntos muy importantes y es, tienes que revisar, tienes que revisar tu margen, ¿de acuerdo? Es decir, tienes que mirar la competencia, tienes que mirar el canal online o digital, ¿no?, como tal, y mirar cuáles son sus precios, dónde está. No significa que te pongas al mismo precio que el canal digital, que el e-commerce, ¿no?, o los canales digitales, no, sino sitúate un poquito por encima de donde pueden estar ellos o, si puedes, incluso por debajo mejor. Pero bueno, sitúate en la cercanía de lo que sería el precio alrededor de ellos y luego, fundamental, tienes que dar un valor añadido. ¿Y cómo das un valor añadido frente al mercado digital o online, no? Principalmente hay que pensar que cuando tú haces una venta al pormenor, tienes un consejo detrás de ti, es decir, tú haces una venta recomendada, tú tienes al cliente delante, le puedes explicar, le puedes hablar, le puedes, incluso, apasionar en la venta sobre lo que le estás ofreciendo. Aparte de eso, la demostración de cómo se funciona, cómo funciona un producto. Y, por supuesto, el paso final que da es la seguridad de la compra. Por ejemplo, la devolución. Eso es muy importante, que tú hagas un consejo, una demostración y, ¿por qué no?, si el producto no le satisface, se lo puedes devolver o se lo puedes cambiar por otra cosa que le sea necesaria. Claro, hay la cercanía personal, ¿no? El verte las caras, al final, yo creo que es importante, ¿no?, en la venta al pormenor, seguramente. Es fundamental. Tenemos que saber que el mercado online ya tuvo sus épocas de crecimiento. Ahora mismo tiene un crecimiento sostenido, no es exponencial, como hemos tenido en el pasado. Con lo cual, es el momento de la venta personal, el cara a cara, es el momento de ganar la partida a lo que es el comercio digital, al poder hablar con el cliente, dicho consejo, demostración y seguridad en la compra. Eso es fundamental. Oye, y una de las cosas que me gustaba de tu perfil es que tú, además, diriges y has dirigido equipos comerciales de éxito, ¿no? Y, bueno, en el medio rural tampoco hay equipos comerciales muy grandes, pero sí que hay empresas que a lo mejor tienen dos o tres. ¿Tú qué estrategia de gestión y de motivación consideras que es más efectiva para mantener estos equipillos comerciales motivados y, sobre todo, produciendo resultados? Bueno, yo creo que un equipo comercial, ¿no? Yo creo que a partir de un vendedor ya tienes un equipo comercial, ¿no? Como tal. Entonces, aquellas personas que tengan uno o más vendedores que hagan el trabajo en el terreno. Para mí, el principal o el primer punto que yo destacaría es el acompañamiento. Es decir, hay que acompañar a los comerciales del terreno. No debemos olvidar que uno de los principales problemas que tiene un vendedor cuando va a visitar a los clientes es la soledad, ¿verdad? Y esto, el que ha hecho ventas, yo creo que lo ha podido sentir en sus propias carnes, ¿no? El hecho de la soledad. Entonces, es fundamental el acompañamiento del líder, el acompañamiento del dueño. O sea, es decir, al final, el responsable de ventas, para mí, es muy importante que esté al lado del vendedor en el terreno. Bueno, luego, además de acompañar, tiene que haber un seguimiento de los indicadores claves de la venta. La cifra diaria, las introducciones, qué has vendido, cómo lo has vendido, qué márgenes. Es decir, hacer un seguimiento importante de las cifras claves. Y luego, finalmente, para mí, fundamental, animar y positivar. ¿Vale? Estás en el vendedor, en la calle, obtiene un sí, pero obtiene 10. No, es lo normal, ¿no? Pues hay que animar, hay que positivar y que los vendedores no vean que no pasa nada, que es parte, el rechazo a nuestra oferta es parte del trabajo del comercial. Hay que reponerse, hay que levantarse y volver a trabajar con la cabeza alta y con mucho ánimo. Claro. Bueno, estos son algunos de los obstáculos de ventas, ¿no? Y me puedes, ¿tienes alguna experiencia donde tu equipo ha tenido que superar algún obstáculo significativo? ¿Y cómo lo lograron? ¿Algún ejemplillo que tengas para darnos? Pues mira, la verdad, José María, tenemos uno reciente que ha sido el cambio de nuestro sistema de gestión informática. ¿Vale? Para nosotros, pues, era un equipo senior, un equipo conjuntado, con muchos años de experiencia, y de la noche a la mañana, pues, tuvieron el cambio de su sistema de gestión informática, ¿no? De ventas. Indiscutiblemente, fue un shock, ¿eh? Imagínate, muchos años con las mismas herramientas funcionando y pasas a un sistema en el cual, pues, bueno, no necesitó de unos ajustes iniciales para poder estar a menor rendimiento, y esto, pues, nos afectó tanto a nuestro trabajo como a la percepción del cliente en la calidad de nuestro servicio. ¿Cómo lo superamos? Fundamental el trabajo en equipo y la convivencia de nuestro equipo para que hablásemos entre todos y buscásemos unas soluciones momentáneas para poder satisfacer a nuestros clientes. Además del trabajo en equipo y el compartir nuestros problemas, indiscutiblemente estar cerca del cliente, escucharle, hablar, llamarle, una vez más, o sea, y yo creo que ahí insistimos mucho en estar con esa cercanía y preguntar al cliente cómo le podemos ayudar, sabiendo que los problemas que tenía eran originados por nosotros, ¿no? Pero, bueno, al final son baches que puedes tener en una relación comercial y en una empresa como la que trabajamos nosotros por un cambio informático, pero que afectaba a los clientes y que tuvimos que estar al lado de ellos y ofrecerles soluciones puntuales y, en algunos casos, pues, contraprestaciones. Mira, hablando de herramientas, ¿no? Que este ha sido el reto que me comentabas. ¿Qué herramientas o incluso qué recursos consideras que son, pues, indispensables para formar y para desarrollar un buen equipo comercial? Mira, yo creo que el vendedor, hay una herramienta fundamental que es darle o aportarle el conocimiento suficiente para que sea un experto en lo que vende, ¿vale? Eso es fundamental, ¿vale? Y, sobre todo, cuando vendes al por menos, ¿no? Es decir, el vendedor, cuando se pone delante de un cliente, el cliente tiene que percibir que es el experto, que es el que más sabe en lo que le está vendiendo. Las herramientas, yo creo que el mercado a día de hoy, tenemos herramientas de todo tipo, de CRM, de control de ventas, de ayuda. O sea, a nivel de herramientas en el mercado, tenemos muchísimas como tal para poder ayudar al comercio, al comercial, ¿no? Fernando ha utilizado unas siglas que puede que desconozcas. CRM, del inglés Customer Relationship Management o Sistema de Gestión de Relaciones con Clientes. Esto es una herramienta informática que ayuda a las empresas a organizar y gestionar toda la información relacionada con clientes y potenciales clientes. Entonces, te permite centralizar todos los datos, mejorar la comunicación, incluso en muchos casos, automatizar parte del proceso de ventas y de marketing y el servicio al cliente. Se trata de fortalecer las relaciones con los clientes para impulsar las ventas y fidelizarles. Te voy a dar tres opciones que yo mismo he probado y que te puedo recomendar que te funcionan. Y además, todas ellas son gratuitas, por lo menos en primera instancia. La primera se llama HubSpot CRM. La segunda se llama Zoho CRM. Y la tercera, Bitrix24. Si no nos escuchas en podcast, que sepas que en las notas del podcast te lo voy a dejar. Búscanos en tu plataforma de podcasting favorita. Para mí, fundamental es, yo diría un secreto, es que el vendedor sea o seamos el mayor conocedor del producto o servicio con el que está vendiendo. Hay herramientas de e-learning, hay muchísimas herramientas para enfatizar el conocimiento del vendedor. Muy bien. Y centrándonos más, y esto entiendo que es un reto para ti, que trabajas al final principalmente en grandes ciudades, pero ya sabes que nuestros oyentes son mucho de pequeño comercio y además en la campiña sevillana. Y todos están buscando crecer y destacarse. ¿Tú alguna acción concreta de venta o de marketing que les recomendarías? No sé si como punto de partida o como algo de decir, oye, venga chicos, que en el medio rural os tenéis que poner las pilas con esto. ¿Qué se te ocurre? Bueno, José María, yo también hago ciudades, pero también hago pequeñas ciudades, incluso pueblos de toda España. Nosotros vendemos a cualquier, en mi caso, peluquería que quiera comprar nuestros productos. Y para mí yo siempre lo digo, es diférenciate. Diférenciate de tu competencia. Es decir, en como quieras, pero tienes que ser diferente al resto. ¿Por qué? Porque si no te diferenciar del resto, cualquiera puede caer un poco en la penuria de bajar el precio, ser muy competitivo, de margen. Y al final lo ideal es esa experiencia comercial, esa experiencia de compra, que tú le hagas sentir al cliente y que seas capaz de dárselo. Que se lo das tú y que no se lo da tu competencia, tu vecino, que está en la misma calle o que está en el pueblo de al lado, ¿vale? Tienes que decir, y me voy a diferenciar, ¿en qué? En lo que sea. Pero es muy importante, yo creo que en la venta es la pasión, ¿vale? Tienes que ser un apasionado, tienes que hacer que el comprador sienta una experiencia de comprar gracias a tu pasión, gracias al servicio que tú le das. Yo creo que es muy importante diferenciarse y hacer, la venta tiene que ser una sensación y la compra más. Genial. Oye, pues te iba a hacer una última pregunta que era ese consejo final personal, pero yo creo que la pasión me parece un cierre fantástico. ¿Tienes alguna otra cosilla o pasión es lo que nos interesa? Sí, yo, hombre, yo creo que cualquiera que tenga un negocio sabe que el secreto del éxito, además de la pasión, es fundamental el trabajo, ¿vale? Yo siempre digo que a veces falta suerte, por supuesto, pero que la suerte te pille trabajando. Radio Morón está donde están sus oyentes, en la FM, en los altavoces inteligentes y en este podcast. Hazte patrocinador de nuestros contenidos. Cada vez sois más los que me mandáis vuestros audios al WhatsApp del programa, al 674-6293-23. Y la verdad es que me cuesta elegir las preguntas que me hacéis. Vamos con una. Hola, quiero montar una empresa de alimentación. ¿Tengo que tener experiencia? Empezar una empresa en un área nueva para ti es un desafío, pero totalmente posible. Lo importante es que tengas pasión y deseo de aprender y sobre todo de emprender. Te voy a poner un ejemplo para motivarte y es el cofundador de Netflix. Se llamaba Reed Hastings. Antes de revolucionar la industria del entretenimiento con Netflix, había estudiado matemáticas e informática. O sea, nada que ver. El salto que pegó Hastings al mundo del alquiler y el streaming de películas más tarde fue impulsado porque tuvo una mala experiencia personal con una multa que le pusieron al devolver una película en el videoclub tarde. ¿Vale? Tu experiencia previa, pues en otros campos, en lo que hayas hecho antes, pues seguro que te da ventajas únicas, ya que tu visión de los problemas de ese sector es completamente diferente a la que tienen las personas que sí tienen experiencia previa en él. Así que anímate porque estoy seguro de que tu visión fresca puede ser lo que necesitas. ¿Quieres participar en el programa como empresa o a lo mejor como experto para compartir tu experiencia? Contacta con nosotros en el WhatsApp del programa. Te espero. Nos vemos la semana que viene en otro programa de Ser Emprendedores.